Nos acercamos al término de este ciclo especial de Observatorio Cultural en el que hemos compartido con creadores, artistas, gestores y expertos para ampliar conceptos y entender las estructuras y mecanismos de la cultura. Los invitados de hoy partirán de la pregunta ¿Quién promueve la internacionalización de la cultura? Esto nos lleva a pensar si depende de estrategias de mercado, de la representatividad que el éxito de nuestros artistas y creadores tienen en el extranjero o de la labor de las instituciones culturales. Las respuestas las tendremos con las intervenciones de Marina Stabenhagen, guionista y escritora, Mónica Lozano, productora y presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Camilo Lara, músico y productor, y Pedro Reyes, artista visual. Antes del intercambio de conocimientos e ideas, veamos la información previa sobre el tema de hoy. Siga con nosotros en los últimos programas de este ciclo especial de Observatorio Cultural a través de TVUNAM. ¿Quién promueve la internacionalización de la cultura? La cultura ha sido y sigue siendo el ingrediente principal para proyectar la imagen exterior de un país. La internacionalización de contenidos culturales de forma selectiva, acorde a la imagen que se quiere comunicar, es un elemento central de la acción exterior de los estados nacionales, señala el informe Internacionalización de la Cultura, realizado por el Observatorio Vasco de Cultura. El documento destaca la presencia preponderante de la cultura a través de acciones estratégicas y a largo plazo, que se centran en el valor intrínseco de las expresiones artísticas, pero que en un segundo momento empiezan a aplicarse en políticas específicas para la exportación del sector, lo que define una perspectiva de mercado centrada en su valor económico y comercial. Si bien ambas perspectivas, la cultural y la económica, confluyen en la práctica, éstas responden a objetivos distintos. Mientras la internacionalización en términos de contenido cultural se centra en el posicionamiento exterior y la penetración en ámbitos internacionales, la que se plantea en términos de mercado se centra específicamente en las ventas en el exterior. Desde la perspectiva del contenido cultural, lo que los países buscan con la internacionalización es la construcción de una imagen de país mediante valores y símbolos y la utilización de productos artísticos para transmitir estos valores y símbolos con los que el país quiere identificarse. El organismo vasco señala que la internacionalización de la cultura nace inicialmente de intereses diplomáticos o de política exterior, ya que la estrategia cultural ha formado siempre parte de la diplomacia tradicional. Para nadie es un secreto que la cultura es una de las principales tarjetas de presentación de muchos países. Son acciones a través de las cuales un país se comunica con el exterior y trata de influir a través de la persuasión y la seducción. Se ubican, según el informe, en el ámbito de la diplomacia bajo la etiqueta de diplomacia cultural. En estos orígenes, la difusión de una imagen de país da especial importancia a los contenidos porque son los medios para presentar una imagen concreta, crear confianza con ella a fin de acortar distancias culturales superando barreras lingüísticas y o simbólicas y de esta forma generar condiciones óptimas para influir en el comportamiento y la opinión pública de las personas de otros países o para penetrar en sus mercados de forma exitosa. En este sentido, el contenido cultural tiene un valor intrínseco ligado a su capacidad simbólica y de representación. El contenido cultural es el medio y el mensaje. La evolución misma de las relaciones internacionales en las últimas décadas ha propiciado que el uso de la cultura para estos fines tenga que ver con una cuestión más bien de posicionamiento, de branding, de un territorio. La cultura aporta el elemento singularizante y simbólico que permite representarse y construir una identidad diferenciada. En el otro extremo, la internacionalización de la cultura desde una perspectiva de mercado parte de las conexiones que puede tener el sector con un amplio número de industrias conexas y funcionales que han adquirido importancia desde una perspectiva económica. Desde este punto, de acuerdo con el informe Internacionalización de la Cultura, el objetivo no es crear una imagen exterior de país y el posicionamiento y prestigio internacional, sino exportar y comerciar en el exterior. Más que una selección de contenidos por su propio valor cultural, la estrategia pasa por contribuir al apoyo de empresas y profesionales del sector para favorecer el desarrollo económico del país, abriendo mercados en el exterior. Si esta es una dinámica global, en el caso de países con un mercado interior de pequeña dimensión, esta estrategia es obligada para ganar posicionamiento. De acuerdo con el Observatorio Vasco de Cultura, el crecimiento del sector cultural y creativo a través de las exportaciones, a través de la perspectiva de mercado, está adquiriendo una gran importancia en las estrategias de desarrollo económico. Específicamente, el sector cultural y creativo está adquiriendo notoriedad y centralidad mediante el fortalecimiento de las economías creativas. Los organismos públicos y los gobiernos adoptan en este contexto un rol activo para crear entornos favorables al desarrollo de la creatividad y el conocimiento, apoyando el surgimiento, consolidación e internacionalización de los agentes y sus productos para asegurar su impacto económico y social. Este potencial proviene del hecho de que la creatividad y el conocimiento son recursos ilimitados y una materia prima que no es necesaria importar y en los impactos positivos que la innovación tiene para el desarrollo económico. En el caso de México, el organismo encargado de dar seguimiento a la internacionalización de la cultura ha sido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura Federal, a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales. Adicionalmente, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, tienen direcciones encargadas de asuntos internacionales, además de que la Secretaría de Relaciones Exteriores también cuenta con una unidad dedicada a la cultura. Referir la labor de seguimiento es importante, porque si bien hay algunos casos en los que los proyectos son diseñados por instancias mexicanas, en la mayoría son promovidos y financiados desde el extranjero, por lo que las instituciones nacionales solo acompañan o validan la realización de los mismos, sin influir directamente en sus contenidos o programas. Si se revisan los eventos y actividades culturales que promovió México fuera de sus fronteras en la última década, es claro que se sigue la inercia de itinerar por el mundo, el rico legado arqueológico y la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. Actualmente, la exposición Aztecas, Aztequen, se exhibe en el Museo Linden del Estado Federado de Baden-Gurtenberg, Alemania, mientras que la ciudad de Chicago anuncia desde ahora que en 2020 recibirá la mayor exposición que se ha realizado en esa ciudad de la obra de Frida Kahlo. Este binomio se repite año con año de acuerdo con el registro de la propia Secretaría de Cultura Federal, pero lo que se modificó con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la estructura del gobierno federal. En principio, la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura se convirtió en la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, cuyo titular es Pablo Rafael, al mismo tiempo que las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores presentaron desde mayo pasado un Consejo de Diplomacia Cultural integrado por 20 personajes de la cultura, entre los que se encuentran la antropóloga Lourdes Arispe, la cineasta Patricia Arriaga, la dramaturga Sabina Berman, la extitular del Conaculta Sari Bermúdez, el diplomático Juan José Bremer, la chef Gabriela Cámara, la bailarina Elisa Carrillo, el cineasta Ernesto Contreras, la directora de Orquesta Alondra de la Parra y el pintor Manuel Felguérez, entre otros. Hasta la fecha, no se ha difundido el programa de trabajo de este consejo ni los proyectos que promoverán. Lo único que se conoce, según informó a la revista Proceso el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez, es que intentan traer una sede del Museo Pompidú a México. Pero más allá de los proyectos gubernamentales, la realidad es que los artistas con mayor proyección internacional en las últimas décadas lo han logrado a partir de esfuerzos individuales en los que poco o nada han intervenido las instituciones públicas de cultura. Los casos arquetípicos los dan justamente la presencia internacional que actualmente gozan los bailarines mexicanos Elisa Carrillo e Isaac Hernández, quienes no solo son solistas del Stuttgart Ballet de Alemania y del English National Ballet, respectivamente, sino que han logrado presentar espectáculos en México que han popularizado su disciplina dentro del gran público. Es ejemplar que tras su éxito, ambos ejecutantes han capitalizado su identidad mexicana como un elemento de exportación. Cuando salgo al escenario, quien baila es México, afirmó Carrillo, previo a su presentación en julio pasado en el Auditorio Nacional. En los últimos años, el cine ha sido uno de los medios que mayor proyección ha dado a los creadores mexicanos, gracias a que directores como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, han sido protagonistas de los premios Oscar en Estados Unidos. Aún cuando todas las producciones son extranjeras y poca relación tienen con México, a excepción de Roma, de Cuarón, la identidad nacional es un elemento que siempre se pone en juego cada vez que son reconocidos mundialmente dichos directores. Desde finales de los noventas, artistas mexicanos han logrado obtener notoriedad en las principales bienales y museos del mundo. En las últimas dos décadas, artistas como Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, Pedro Ríez, Teresa Margoyes, Carlos Zamorales, Damian Ortega, Joshua Ocón, entre un largo etcétera, han tenido una presencia consistente y central dentro del campo artístico internacional, aunque de nueva cuenta, no necesariamente de la mano de instituciones culturales. Un caso paradigmático que rompió definitivamente con la lógica de promoción nacional a partir de la representación del arte mexicano ocurrió en 2009, en la 53 Bienal de Venecia, el mayor encuentro de arte contemporáneo en el mundo, donde la artista Teresa Margoyes montó en el pabellón de México la exposición ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Curada por Cuauhtémoc Medina, la cual mostraba a través de instalaciones, acciones y objetos escultóricos, la realidad que padecía la sociedad mexicana a partir de que el gobierno de Felipe Calderón inició la llamada Guerra contra el Narco. La exposición no solo puso en jaque a la diplomacia mexicana, razón por la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores retiró su participación del pabellón de México, sino que rompía el silencio que se intentaba imponer ante la violenta realidad que vive el país desde hace una década. En la muestra se presentaron piezas como Limpieza, una acción que consistió en trapear diariamente el piso del pabellón con agua que era mezclada con sangre de víctimas de ejecuciones en México. Narcomensajes, un conjunto de telas impregnadas en sangre que tenían bordado con hilo de oro una serie de mensajes que dejaban miembros del crimen organizado. O sangre recuperada, instalación de telas con las que se limpiaron lugares en los que fueron encontrados cuerpos de personas asesinadas. Sobre la frase que daba título a la muestra ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Medina indicó que encierra una reacción visceral ante la expectativa de las élites mexicanas de que por proteccionismo de la imagen nacional o por sostener las ilusiones del turismo, preferían que guardáramos un compungido silencio ante la falta de discreción que ha tenido la sociedad de masacrarse ruidosa, voraz y espectacularmente en público. Guión Edgar Alejandro Hernández Voz en off Gabriela Bustillos Buenas noches. La cultura como este conjunto de expresiones intelectuales, artísticas, espirituales, aquello que nos da identidad, aquello que nos representa hacia el exterior o que representa la identidad de un grupo social en un momento dado. La cápsula ha planteado desde luego problemas y situaciones muy interesantes respecto a la cultura hoy en día, a su papel dentro del mundo globalizado, a su papel como representación de una identidad nacional, pero también a su papel importantísimo, creo yo, hoy en día como detonador del desarrollo en tanto que se refiere a las industrias culturales y a las economías creativas. yo creo que la cápsula ha planteado problemas y situaciones muy interesantes de los cuales todos conocemos un poquito aquí. A mí me gustaría quizás como empezar con el tema de las artes visuales, Pedro, de las artes plásticas, la referencia final al trabajo de Teresa en la Bienal y esta provocación al sistema de la política cultural que busca representar un México en la mejor de sus condiciones que de pronto se ve como violentado por la realidad y porque los artistas efectivamente siempre han jugado un papel provocador y eso se espera del arte y de repente no necesariamente corresponde a lo que la política cultural de representación de un país espera. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo ha sido en tu caso la experiencia? Bueno, es interesante pensar en el arte pues sí tiene un elemento de representación de la realidad y en ese sentido en la cultura muchas veces los dramas de México son presentados y creo que con más énfasis tal vez en el cine en donde mucha de la producción del cine nacional tiene que ver con con digamos con inclusive la televisión también con la guerra contra el narco etcétera digamos que es muy importante que los artistas mantengan una posición crítica y que eso pues sea parte también del discurso de lo que o sea vamos una una demostración de madurez de un país internacionalmente es también poder hablar de sus problemas en general creo que la los también hay un fenómeno que es que por ejemplo que las buenas noticias no son noticias entonces digamos que a veces parece que hay también una o sea que se recurre pero creo que con mayor énfasis sobre todo en la televisión en el cine hablar de los dramas que sufrimos que sufrimos como sociedad no sé o sea digamos que yo creo que artistas como Teresa han hecho una labor muy interesante sobre todo porque combina esos dos problemas que es el género y la violencia lo creo que es una de las artistas que más madurez y consistencia tiene en la escena internacional y como ella hay otras muchas mujeres que también han abordado el tema recientemente yo curé una exposición en Japón en donde invité por ejemplo a Mónica Mayer que que fue también muy interesante ver como ella que desarrolló esta pieza que se llama El Tendedero la utilizó y fue como muy interesante observar el fenómeno de una exportación de un producto mexicano a Japón en un país que por ejemplo no conoce el feminismo no hay prácticamente que feminismo en Japón entonces era a través de una serie de talleres Mónica empoderó a a a a la comunidad de 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 mujeres allá en la en la ciudad de Nagoya en donde era la trienal y adoptaron esa herramienta que ella desarrolló y empezaron a usarla para denunciar este problemas de sexismo y acoso sexual entonces creo que no solamente hay digamos que productos de exportación cultural que sean diagnósticos de nuestros problemas sino también prescripciones es decir soluciones lo cual fue muy interesante que 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 ese producto que México podía llevar a Japón era precisamente que habiendo tenido la experiencia de la violencia de género en México pudiera una artista llevar ese esas herramientas para visibilizar esos problemas que vamos son comunes a todos los países existe la discriminación de género en todos los países entonces creo que creo que en general por ejemplo mi postura un poco frente a al arte que que tiene contenidos políticos y contenidos sociales es no solamente circunscrita a hablar del problema pero también hablar de las soluciones creo que hay como en general muchos artistas que han estado tratando de utilizar el arte con efectos de digamos de transformación que tengan un elemento de agencia y de y eso es muy interesante que hay pues mucha producción que está enfocada a tratar de de volvernos una o sea digamos de usar la cultura ciudadana como para tener mayor civilidad mayor transformación y que muchas veces no está digamos que en el área de los museos que nos digamos que es un territorio más amplio de activismo y tú sientes digamos que en términos de este territorio de las artes plásticas visuales se ha transformado la percepción de México gracias al digamos a esta presencia internacional de artistas que trascienden digamos el lugar común o los nombres que se conocen Frida Calo Diego Rivera no como no sé o sea si la gente pusiera la misma atención que ponen el arte que la que ponen el fútbol o en el deporte yo creo que sería como si México tuviera medallistas olímpicos de oro etcétera porque en realidad hay pues cerca de 20 artistas que constantemente están exhibiendo en los principales museos del mundo México es una superpotencia cultural de hecho por ejemplo en específico hablando de la ciudad de México yo creo que tal vez después de Nueva York debemos de ser la ciudad que tiene la mejor programación de exposiciones de arte contemporáneo digamos que somos verdaderamente una capital mundial de la cultura y además existen toda una serie de ciudades que tienen una oferta cultural y eso es lo que hace que la gente viaje a México digamos que después de sus playas la principal razón por la que la gente que el turismo tiene un impacto tan importante es por la oferta cultural que tenemos es decir que cualquier peso que se invierte en cultura es un peso que va a crear una impacto una derrama de crecimiento económico y de beneficio social no solamente en el presente sino en el futuro no creo que nos podamos arrepentir de nada que se haya invertido en términos de producción cultural eso es algo que es muy importante estar recordándolo porque la es finalmente lo que hace que ese peregrinaje de que haga que ha hecho a México un destino tan popular es digamos el corazón de eso no solamente la gastronomía sino la cultura pero sobre todo también la cultura contemporánea es decir pues está hay una escena muy muy vigorosa que se está transformando todo el tiempo eso es hacia el interior de México hacia el exterior pues estamos todo el tiempo exportando arte somos una muy o sea ha habido obviamente que mis colegas acá podrán hablar en específico del cine también de la música etcétera pero en términos de artes plásticas pues realmente la los hay hay varias generaciones de artistas que constantemente están exhibiendo en las principales capitales pues quizás cierto en términos de cine ya que tú lo mencionas es verdad que el cine de pronto está moviéndose el cine mexicano en los últimos años en una arena internacional en donde hay grandes nombres en las grandes ligas como decimos y estas imágenes de Alejandro González Iñárritu recibiendo su Oscar pues sin duda son simbólicas para la cultura mexicana para el cine mexicano ¿tú qué piensas Mónica del papel que ha jugado digamos la industria cinematográfica en ese sentido que es una de las industrias creativas pues que efectivamente detonan empleo detonan desarrollo y su presencia internacional mira para mí por supuesto la cultura y las artes especialmente el cine es un vehículo que nos permite decir quiénes somos cómo pensamos qué soñamos y evidentemente nos representa y es un tema fundamental sí creo como decía Pedro tenemos grandes medallistas olímpicos en el ámbito de las artes que no importa en qué equipo puede ser un equipo nacional o internacional donde compiten pero sí hablan bien de México y sí se ha destacado el trabajo de estos cineastas en el mundo aun cuando como dice la cápsula no necesariamente son obras cinematográficas nacionales pero sí habla del empuje de la competencia de la calidad del trabajo de los cineastas mexicanos por otro lado sí creo que el cine es un vehículo que se ha destacado de comunicación de identidad y que debería desde el estado generarse mejores condiciones y facilidades para que esta bien cultural estos servicios culturales estén bien arropados en el ámbito internacional ¿no? ahorita nos cuentas de eso en el ámbito internacional donde hay un sinfín de marcos para promover la cultura y el mercado ¿no? en muchos países del mundo y de repente vamos en condiciones muy limitadas cuando aquellos países donde la cultura y las artes es un tema estratégico van con un cobijo mayor porque entienden que es su lengua porque entienden que sus expresiones que es su cultura que es su folclor que sus problemáticas tienen que ir en un marco este de cuidado ¿no? para promover esto de qué es ser mexicano y cómo nos da orgullo ser mexicanos en el mundo ¿no? ahorita nos terminas de contar perdóname pero tenemos que mandar a corte ok hablábamos de las estrategias ¿no? de qué es lo que se necesita para esta promoción internacional del cine mexicano Mónica ¿por qué no nos sigues platicando? mira México se ha distinguido por tener convenios de colaboración y cooperación internacional que quizá hay que voltear a ellos nuevamente para propiciar el intercambio y el entendimiento con todos los países ante la importancia que ha adquirido el cine y el audiovisual en el mundo no cabe duda que hoy el mundo del cine y el mundo de las series de televisión nos permiten dar a conocer la realidad o son las ventanas para conocer lugares donde difícilmente vamos a acceder y que ahora podemos dialogar conversar qué nos ofrecen esos mundos diferentes entonces el cine mexicano el audiovisual mexicano puede ser el mejor embajador de México al mundo para hablar de esto que somos qué es lo que nos hace ser mexicanos qué es lo que nos distingue qué es lo que nos da identidad qué es lo que nos da orgullo entonces sí creo que el gobierno creo que el Estado mexicano le tiene que dar un énfasis mayor a la importancia que tiene en el mundo hay un sinfín de muestras de festivales de mercados donde México acude cotidianamente sus artistas sus cineastas sus creadores sus escritores directores y sin embargo no hay como el cobijo y las condiciones de manera articulada como sucede en otros países del mundo donde verdaderamente la presencia de cada país se cuida muchísimo porque es promover una lengua promover una forma de pensar hablar de una realidad sin duda a lo largo de la historia del siglo XX México se dio a conocer por su cine su literatura su música es lo que permitió el intercambio comercial artístico político es donde se ha hecho una diplomacia y un entendimiento y comprensión en términos de los países y es algo que no debemos de abandonar y que debemos como decía Pedro invertir muchísimo en ello no dejar que sea algo casuístico sino que sea un programa articulador donde participe este sector social y este sector creativo y estas industrias culturales pero con una articulación del Estado para que tengamos una posibilidad de impacto mayor siendo de este nivel de importancia tenemos nuestros caballitos de batalla estos nombres que circulan en los escaparates las ferias los festivales internacionales yo me pregunto si estos nombres efectivamente cumplen ese papel de representación digamos de la identidad nacional pero si también ayudan a jalar digamos a los otros las nuevas expresiones los nuevos artistas digamos a que se hable o se exponga la diversidad cultural de esa potencia que es México en términos de sus expresiones artísticas y culturales en términos de la música como sientes que funciona eso o como ha funcionado en tu experiencia Camilo bueno igual que lo que decía Mónica lo que decía Pedro si hay un enorme bastante importante contingente de músicos que están viajando que están presentándose fuera de México que están haciendo cosas interesantísimas y que están cambiando un poco el mapa de la música a nivel internacional si creo que en el caso de la música a diferencia del arte y de la plástica y del cine ha padecido mucho apoyo de forma constante por parte del gobierno hay países que tienen modelos increíbles de desarrollo políticas públicas que han impulsado muchísimo el desarrollo de la música a nivel internacional ejemplos pues Suecia por ejemplo genera más dinero exportando música que lo que se consume localmente el mismo caso que Inglaterra y hay otros países que no tienen políticas tan agresivas pero lo han hecho muy bien como el caso de Colombia que en los últimos siete años se ha vuelto probablemente la potencia mundial de la música con artistas globales que impactan en todos los territorios a pesar de estar cantando en español en países como Canadá que tienen un fuerte apoyo a la música nacional en Canadá me parece que el 40% de la música que suena en la radio debe de ser canadiense y tienen apoyos muy fuertes a compañías independientes y se va creando una industria cosa que en México yo creo que estamos todavía lejos de tener este tipo de apoyos muchos de los artistas que estamos viajando y que tenemos trabajo fuera de México pues en cierta forma hemos sido autogestionados porque la música viaja y porque terminas encontrando tu público en distintos lugares a través del cine de los videojuegos del internet de muchas formas sí creo que es una increíble oportunidad pensar en tener un plan a los siguientes 10, 15 años para consolidar una importantísima pues forma de promover a un país creo que la música mexicana siempre ha sido históricamente punta de lanza de la cultura en Latinoamérica y creo que ahora no lo hemos dejado de ser sin embargo sí creo que en cuestiones de apoyos políticos no creo que estemos con un plan que sea tan progresista como el de otros lugares que lo están tomando muy en serio y que desarrollen cosas a nivel internacional otro caso es Francia por ejemplo que tienen el buro de la exportación de la música francesa y a través de ese buro artistas que a pesar de cantar en francés pues terminan impactando globalmente ¿no? y ves ¿cómo qué hace ese buro? ¿cuál es como la estrategia? pues hay distintas estrategias pero el buro lo que hace es encontrar las conexiones que puede haber entre la música francesa y lograr hacer un plan para apoyar los conciertos las colaboraciones y poder tener impacto en otros territorios que no necesariamente serían los naturales ¿no? los países que hablan el mismo idioma ¿no? entonces es interesante que creo que con una estrategia correcta de Estado creo que finalmente esto que al final es bastante autogestionado a través de compañías privadas podría tener un impacto aún mayor una articulación correcto que es un poco yo recuerdo digamos en el ámbito del cine ¿no? países que tienen políticas públicas muy sofisticadas estos paraguas promocionales en donde incluso entran recursos de las iniciativas privadas ¿no? para fortalecer las industrias creativas y llegar como a una imagen hacia el exterior y a una presencia al exterior que redunda en pues mayores ingresos en una mayor derrama y en una representación mucho más diversa ¿no? pero es cierto yo creo que ahí se tocan ¿no? todas estas distintas expresiones artísticas quizás el cine es como la que más conozco yo en todo caso pero pero aquella en donde los grandes nombres digamos del cine mexicano circulan ¿no? profusamente con sus producciones y se insertan en la industria cinematográfica global ¿no? A mí me gustaría mencionarte que todos estos cineastas o creadores que se han distinguido en el mundo su sensación es que fue un un trabajo personal este que no tuvieron condiciones ni respaldo que es un es un este la historia del si se puede por un esfuerzo individual y que tuvieron que enfrentar muchísimos obstáculos y de ahí que también hay muchísimas reservas para cuando el país o el estado o el gobierno los invita a ser parte de esa de esa este de ese embajador al mundo de lo que representamos como México eso lo tenemos que cambiar porque además muchas de estas personas se van de México por un sentimiento de falta de oportunidades y de condiciones ¿no? entonces eso es un tema muy delicado tendríamos que eventualmente generar esas condiciones este apoyar a eso a esa fuerza creativa y efectivamente hay modelos como tú mencionas en el cine por ejemplo Unifrance es una institución en Francia muy importante porque le da cobijo a las expresiones si tú vas al mercado de canes o al festival de canes pues vas con un grupo donde quien se expresa es los creadores la comunidad artística pero las condiciones las procura el estado porque sabe lo importante que vaya fortalecida esa expresión y tenga un impacto ¿no? entonces está generando condiciones para que esa expresión se muestre aquí a veces aunque si en el cine somos privilegiadísimos y somos los que tenemos ese mayor espacio creo que falta esa articulación y esa comunicación y vinculación con todas las instituciones si no parecieran acciones aisladas que no tienen repercusión de acuerdo tenemos mucho que conversar yo creo respecto a cuál es como esta posición frente a la política pública la política cultural porque cuando de repente es muy presente la acción del estado tendemos a decir no, no, no que no se meta demasiado que no imponga una línea que no digamos supervise seleccione censure los contenidos pero por otro lado efectivamente es necesaria una política pública que pueda articular y crear sinergias pues entre todas estas atomizadas expresiones culturales para poder realmente ser la potencia cultural de la que hablábamos yo creo que es muy importante que busquemos como entender cuáles tendrían que ser las mejores estrategias y en donde se colocan los creadores como creadores pero también los creadores en tanto que industria creativa que puede efectivamente ser capaz de generar una derrama económica de generar ingresos ahorita que volvamos del corte platicamos de eso de eso Creo que es interesante la reflexión en torno a lo que ha sido la política cultural, la política del Estado para el apoyo a la internacionalización de la cultura, que es un concepto esquivo, pero importante. En tu experiencia, Pedro, ¿cuál ha sido el papel de la política pública respecto a las artes plásticas, el papel de las ferias, de los escaparates, de estos espacios internacionales en donde hay artistas mexicanos, en donde se presenta el arte mexicano, pero también aquellos que se generan en el país, en donde se establece esa comunicación necesaria en el mundo del arte? Bueno, yo creo que lo que tenemos que estar atentos es a la gran oportunidad que hay ahora. Me refiero al apetito que hay por productos mexicanos en el mundo y pensándolo de entrada en relación a Estados Unidos, que es como nuestro principal mercado por la proximidad y tamaño de país que son, coincide también con una fatiga de las narrativas de su propio país. Es decir, durante los ochentas y noventas, estuvimos nosotros los mexicanos importando mucha cultura de Estados Unidos, pero a ellos mismos también se les ha venido un poco agotando. O sea, tú lo ves en el cine que tienen que estar haciendo remakes y repeticiones de películas y regresando al modelo de los superhéroes. Y como digamos que donde también una fatiga que existe en esos arquetipos hace que volteen a México en búsqueda de productos frescos. Es decir, que hay una gran demanda de producción cultural y que por ende debemos de aprovecharla. También coincide con una tendencia global de decolonización en donde estamos en esa coyuntura de poder mostrar un panorama cultural muchísimo más diverso. Hacia el interior de México también nosotros tenemos que ver la multidiversidad, la enorme riqueza étnica y cultural que tenemos. Y eso es algo que los artistas tienen la característica de que todos son emprendedores. Y el Estado, en ese sentido, no necesita necesariamente coordinar todos los esfuerzos, sino solamente responder a cuando pides apoyo que te lo den. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, digamos que son instituciones que no necesariamente tienen que fomentar o que promover que los artistas sean emprendedores, porque ya lo son, sino que en el momento en el cual les pides un boleto de avión o apoyo para mandar el transporte de una obra, existan esos apoyos. Es decir, un poco es continuidad en cuanto al funcionamiento que ha tenido el aparato cultural. Hay muchísimos beneficios en México para los artistas que no existen en otros países. Hubo toda una polémica sobre, por ejemplo, si iban a estar o no las becas del Fonca y al final se extendieron los apoyos de las becas del Fonca. Y hay incentivos en México que no existen en ningún otro país, como por ejemplo, Pago en Especie, que es que los artistas puedan pagar sus impuestos con obras de arte. Y gracias a eso, muchos museos que no tienen los recursos para comprar obras, pues pueden recibir obras de los artistas sin tener que hacer recaudación de recursos. Entonces, yo creo que en México sí hay políticas que no son nuevas, que existen, que llevan muchas décadas funcionando y que deben de conservarse. Porque finalmente tenemos ese músculo muy importante de la iniciativa propia de los creadores, de los artistas. Yo creo que todo artista en México tiene al demás una especie de iniciativa de responsabilidad social. O sea, creo que además de ocuparnos por nuestra producción artística, la comunidad cultural siempre está muy involucrada en los problemas del país. Y es muy vocal en esos aspectos. Entonces, creo que también está el tema, por ejemplo, de si el arte es nacional o no es nacional. Que en el caso en el cual tienes que participar en una escena internacional es cuando se plantea la pregunta, ¿qué es lo mexicano? Ahí yo siento que en general ha habido una especie de rechazo al nacionalismo, porque el nacionalismo se asocia a los peligros de los nacionalismos de los países imperialistas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos tuvieron muy mala reputación porque habíamos visto los nacionalismos en Alemania, los nacionalismos en Italia, los nacionalismos en otros países. El nacionalismo en Estados Unidos es muy tóxico porque son países imperialistas. Pero cuando tú eres un país que no ha sido colonizante, sino que más bien ha sido una colonia, cierta dosis de nacionalismo ha sido importante para la formación de una identidad. Si no hubiéramos tenido un periodo nacionalista en la primera mitad del siglo XX, pues no tendríamos el muralismo, no tendríamos, digamos, que muchísimas producciones que nos dieron como la oportunidad de ver al pasado, de ver al presente, de acuñar una especie de imagen de país. La pregunta es, si tienes que hacer una producción que tenga el sello de México hoy en día, ¿cómo es esa producción? Y eso es a lo que los artistas deben de también estar listos para poder responder, para no hacer una producción que también sea totalmente genérica. Ahora, creo que si hay algo que uno no puede dejar de ser, es ser mexicano, ¿no? Entonces, digamos que hagas lo que hagas, va a ser arte mexicano, pues porque eres mexicano. Pero sí hay una, sí creo que parecería que ahorita el debate es un poco de, bueno, es que, o somos, México, la cultura en México siempre va a estar un poco como en esa especie de crisis de, no nos hagamos muy internacionales porque entonces vamos a perder nuestra identidad, ni no nos hagamos muy nacionalistas porque entonces vamos a ser una especie de dogma. Folclorista. Y eso creo que va a ser una dialéctica permanente de la cual no nos podemos escapar, pero los productos que surgen de ese debate son muy interesantes. Sin duda. Y ahí, otra vez, ¿no? El dedo en el renglón que es, ¿necesitamos, no necesitamos de esta articulación, digamos, del Estado en términos de política pública, de apoyo, de apoyo, de fomento a la cultura, ¿qué necesitamos para esta internacionalización, para darnos a conocer en el mundo, esa base de esfuerzos individuales o se necesita, digamos, un apoyo o se necesita crear estos, estos, estas instancias o estos instrumentos de soporte para la actividad artística en el exterior, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace mexicanos? ¿Qué no? ¿En dónde estamos ahí colocados? Y cómo abrevamos también de esta comunicación con otras comunidades artísticas. Hay, por ejemplo, el papel, Mónica, de los festivales de cine o de los mercados internacionales de cine. Creo que es un papel interesante, ¿no? Porque mucho se dice, bueno, pues, fortalezcamos al cine o a la expresión cultural cinematográfica internamente en el país. No necesitamos tantos festivales. Sin embargo, los festivales juegan ese papel de abrir las puertas, ¿no? De permitir que se conozca. Tú, tú, en términos del cine, ¿qué piensas? Mira, yo voy a hablar desde mi experiencia como productora y la verdad me parecen foros y espacios súper importantes. Yo no me imagino, Amores Perros, si no ha habido una estrategia para que la película fuera al festival de canes, se encontrara un acuerdo o un vínculo con un agente de ventas internacional y que se crearan ciertas condiciones para que a la hora de que la película fuera exhibida internacionalmente tuviera el impacto que tuvo. Pero fue algo diseñado con los respaldos adecuados, con todo un pensamiento. Y bueno, ahí Alejandro González Iñárritu, sin duda, tuvo un respaldo económico de sus productores, pero por otro lado era un hombre que diseñó perfectamente el qué quería o qué imaginaba podía pasar con la película que además rompía con todo lo preestablecido. O no me imagino en México todos los cineastas que han podido acudir cuando era muestra de Guadalajara o hoy Festival Internacional de Guadalajara o de Morelia, donde vienen agentes de ventas, donde vienen directores de festivales y mercados en el mundo, donde presentas tu contenido y donde inmediatamente lo identifican y lo invitan a participar en el mundo. O sea, si no hubiera esto afuera o esto adentro y no lo solidificamos, no habría cómo crear esa red y ese networking que nos ayuda a que nuestros contenidos tengan una repercusión y tengan una salida, ¿no? Es lo que quizá Camilo dice, en la música no hay tanta desarticulación, pero sería otra realidad si existiera en la música como existe en el cine o si existiera en las artes visuales o en la danza o lo que sea. O sea, sí nos faltan más condiciones para que no sea una obra en concreto la que salga y tenga repercusión. Es que todos tengan oportunidad. De acuerdo. Pues, a manera de conclusión, esto, digo, hay mucho que platicar, pero creo que es muy interesante, digamos, que pudiéramos cerrar un poco pensando cuáles son los retos, qué es lo que de manera inmediata podemos pensar en hacer. Tú podrías... Claro, bueno, yo creo que vienen épocas emocionantísimas. El eje de la cultura, como decía Pedro, está cambiando y se está descentralizando a ser un mundo anglófilo. Entonces, creo que existe la enorme oportunidad de que nuestra cultura sea parte importantísima del nuevo eje y la nueva constitución de la cultura. Para ello, pues, tenemos que, tanto gobierno como instituciones privadas, como músicos, como emprendedores, debemos de tener una estrategia. Y no está mal echarnos la mano y todos pensar en que en un futuro, pues, la denominación de origen y la enorme posibilidad que tenemos con tan rico panorama musical, pues, puede llegar a ser importante y puede traer a mediano plazo, pues, un buen ingreso para nuestro país. Pues, ojalá. Yo les agradezco muchísimo esta conversación. Creo que hay muchos temas pendientes y mucho por hacer, sin duda. Esperemos a ver qué pasa con este nuevo Consejo de Diplomacia Cultural. De momento, pues, seguiremos conversando. Así que, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.